Muy bien, vamos a cambiar completamente de información y del ámbito de la provincia de Corrientes. Volvemos aquí a la provincia del Chaco. Se ha abierto el pasado lunes, de manera digital, la preinscripción para lo que es la escuela de policías de aquí de la provincia del Chaco. La ministra de Seguridad de la provincia se ha referido justamente a este tema y ha lanzado un mensaje hacia todos los jóvenes que quieran participar y quieran involucrarse justamente en las fuerzas. Tienen que tener ganas y vocación, dijo la ministra. A partir del día de hoy se abrió la inscripción a través de tu gobierno digital para 350 vacantes, 350 cupos que va a haber para ingresar al Instituto Superior de Seguridad. Esto implicará una formación de un año para poder estar en condiciones, en caso de aprobar, de ingresar a la policía. Yo aclaro esto porque cuando se inscriben al Instituto de Formación no ingresan a la policía, ingresan al Instituto de Formación, se tienen que formar durante un año, tienen que aprobar ese curso y recién ahí estarán en condiciones de ingresar a la policía de la provincia del Chaco. Las condiciones están dadas en tu gobierno digital, en el sitio de inscripción. Ahí están claramente determinados cuáles son los pasos que tienen que seguir. El primer paso, el primer requisito es hacerse su perfil de tu gobierno digital. De esa manera adquieren, digamos, la ciudadanía digital y en ese sentido allí encontrarán paso por paso discriminados cuáles son los requisitos. Esta semana es la inscripción online en tu gobierno digital. La semana que viene van a tener que presentar algunas cuestiones por carpeta en el lugar que ya se va a informar, a través de las redes, a través de los informativos e inclusive también a partir en tu gobierno digital. Quiero aclarar que este es un ingreso distinto al Instituto, que vamos a tener un respeto al arraigo. Hemos hecho una discriminación positiva en cuanto a las necesidades que se tienen en la policía en función de cuántos agentes policiales tenemos en las diferentes zonas. Para lo cual van a estar establecidas tres sedes de formación. Esto también se va a explicar. Vamos a ir paso por paso para que no, digamos, se apabulle con la información. Pero va a haber tres sedes de formación. Gran Resistencia, que estará aquí en lo que es el Instituto de la Formación Policial tradicional. Luego tendremos una sede en Charata y una sede en el Norte, en Fuerte Esperanza. La idea es que las personas que se inscriban para ingresar al instituto puedan, de acuerdo a la zona en la que viven, formarse en el lugar más cercano. Lo que deseamos siempre nosotros es que quien ingrese a la policía lo haga queriendo ser policía y que tenga esa vocación y que tenga vocación de servicio. Ser policía significa eso.